Difícil, una verdadera final de esas que dejan huella, ¿no? Sí, la verdad que es un partido muy difícil con un rival complicado, pero bueno, estamos contentos con el empate. Sí, es complicado. Me ha pasado mal, con un cabezazo en el palo, y nosotros con mucha garra, pudimos salir de la gana. Por momentos jugaste por derecha, por momentos jugaste por izquierda. Ahora, ¿tenías la obligación de cubrir también el sector del chileno cuando se iba? No, no, no. El técnico lo dijo que nos movamos con goma, que cambiamos de posición. Que donde nos sentíamos cómodos era estar ahí, íbamos por izquierda, por derecha. Me sentí cómodo. ¿Qué panorama ves de acá al futuro? No, nada, estar tranquilo, esperar los resultados y bueno, esperar como... No, 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 no...